Entonces, quiero decirle que si nosotros no nos santificamos, cada uno personalmente en forma consciente, vamos a sentirnos muy débiles y no podremos entrar a la hora que viene. Y yo no voy a hablar ninguna cosa que el Señor no lo haya puesto en mi corazón y esté bien seguro que lo haya puesto Él. Que yo les aseguro que entre septiembre y diciembre de este año, probablemente, espero no equivocarme, que la gracia de Dios se termine. Por lo tanto, nos estarían quedando unos meses. Lo que va de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2016, nos quedaría de la gracia de Dios para testificar, para hablar, para actuar, para corregir, para santificarnos nosotros. Porque después vamos a querer sentir la presencia de Dios. Y se va a cumplir Isaías 18, del 2, 3, 4, 5 y 6. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada como un día de sol claro. Me estaré quieto y los miraré. Porque el tiempo de la alabanza, la adoración, es tiempo de la flor de la iglesia. El tiempo del perfume agradable. Ese tiempo va a pasar. Porque una vez que pasara la flor, los frutos van a aparecer. Y cuando comiencen las trompetas, va a aparecer el fruto. Uno va a ser cizaña y otro va a ser trigo. Va a manifestarse lo que hay. Y usted debe preocuparse y decir, Señor, ¿qué soy yo? ¿Yo soy trigo o soy cizaña? ¿Yo soy trigo o soy cizaña? ¿Qué soy yo, Señor? ¿Yo soy fruto del reino de los cielos o aquí de la tierra me quedo? Porque una vez que empieza a manifestarse, Dios no va a engañar ni va a mentir a nadie. Va a aparecer lo que es. O sea, tú vas a ser lo que eres. Vas a mostrar lo que tienes. Vas a salir de adentro lo que hay. No va a salir algo que no hay. Y qué pena es que en el momento que tengamos que manifestar la gloria de Dios, empecemos a estar menguados, apagados y decir, no tengo ganas de orar. No me quiero congregar, no quiero leer la Biblia, me siento sin fuerza, me siento apagado. ¿Qué es esto que me pasa? ¿Qué sucede? Una persona me cuenta una visión y me dice, pastor, soñé que me quedé. Soñé que fue el rato y me quedé. Y estamos con el tan miedo. Y yo le digo, Dios no te mostró esa visión para que te eches atrás y digas, bueno, me voy a quedar. Sino para mostrarte que debido a la situación como eres y como vives y como estás, te vas a quedar. Te mostró esa visión para que cambies. Te mostró esa visión para que corras. Te mostró esa visión para que trabajes en oración. Te mostró esa visión para que te santifiques. No te mostró esa visión diciendo, me cortaba la cabeza, cortaba la cabeza a mis hijos, a mi familia. No te mostró eso porque Dios no quiere que eso suceda. Te mostró eso como una advertencia. Que si sigues así, eso es lo que te va a suceder. Por tanto, Dios les está hablando para que nos santifiquemos, iglesia. Nos queda muy poquito tiempo. Si se baja la persiana, que usted sepa que tiene al Espíritu Santo. Que usted ora con amor, que siente deseo de leer la Biblia y busca la palabra de Dios. Porque de lo contrario, si usted no tiene aceite, usted va a tener que salvarse a costa de otro ministerio, de otro hermano. Que Dios le va a constituir como ministro, como siervo de Dios. Toda la iglesia está llamada a ser siervo de Dios. Todos somos ministros del Evangelio. Porque hablamos del Evangelio. Si usted salva a una persona en su trabajo y le habla del Evangelio. Luego logra traerla a la iglesia. Esa es la madurez de su ministerio. Lograr plantarlo junto a corriente de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Usted salva a la persona, ministra a la persona, le enseña la palabra. Y ahora dice, bueno, hasta aquí esta es mi parte. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento le ha dado Dios. Ahora tengo que traerte a la iglesia. En la iglesia vas a seguir a otro nivel. Yo te puedo llevar hasta donde yo estoy. El siervo de Dios te llevará hasta donde él está. Y ahora Dios te llevará hasta donde él te tiene preparado. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces cada uno de nosotros somos siervos de Dios. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia debemos ministrar. Debemos. Ahora, cuando usted ministra y cuando usted obra. Usted está tomando aceite y está juntando en los cielos. Aleluya. Los galardones del Señor. Usted está testificando con sus obras que usted sí ama a Dios. Que usted sí cree en el Señor. Está poniendo en práctica lo que ha oído y lo que ha creído. Y lo que ha oído y lo que ha creído. Se fortalece y se arraiga. Forma un sedimento de bendición adentro suyo. O sea, eso es de lo que usted está formado. Porque es lo que usted da. Buen fruto. Fruto para vida eterna. Fruto para salvación. La prueba irrefutable de un creyente que se va con el Señor. Es cuando habla a otros de Cristo. Y cuando habla a otros. Dios quiere que usted hable de Cristo a otros. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Una vez que la puerta se cierre, iglesia. Una vez que la puerta se cierre. Veremos que rugen las trompetas de Dios en la tierra. Y veremos por la televisión y por el internet por todos lados. Todas las cosas que van a suceder. Y cuando eso esté sucediendo. Quisiéramos hablarle al mundo entero. Pero no podremos. Porque la gracia para salvarse no está. Por tanto nadie se podrá salvar. Ahora, si usted es una persona que jugó con el evangelio. Y el Señor bajó la persiana. Y el tiempo de la gracia se acabó. Y usted se quedó con un poquito de aceite. Usted va a andar muy, muy apretado en estos días de la trompeta. Pero a la sexta trompeta va a haber un gran avivamiento. Un gran aviso del rapto en la iglesia. Muchos andan diciendo. Dios nos va a avisar. Dios nos va a avisar antes del rapto. Y yo digo, sí. Lo dice Apocalipsis capítulo 10. Lo dice Mateo 25. Que Dios nos va a avisar antes del rapto. Dice, aquí viene el esposo. Eso es un aviso. Salir a recibirle. Y las que estaban durmiendo. Tanto prudentes como insensatas. Arreglaron su lámpara. Arreglar su lámpara es adorar. Llenarse el espíritu. Y testificar de la palabra. Pero para ese entonces el mundo estará tan agotado. Tan angustiado de religión y de pecado. Que mucha gente está hambrienta de la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes podrá salvar a miles de personas. Eso de acuerdo al aceite que usted tenga. ¿Está escuchando? ¿Qué aceite tienes? Porque si no tienes aceite. Tú tendrás que arreglarte con el aceite de otro. Porque las insensatas decían. Dando de vuestro aceite. O sea que se iban a refugiar en la lámpara, en la luz, en el ministerio de otro que sí fue prudente. Y que tiene aceite. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿En ese tiempo Dios va a dar aceite? No. Solo va a limpiar sus pecados. Y se los va a llevar. Y el repósito de aceite no tienen. Porque el aceite y el vestido limpio, blanco y resplandeciente ha tomado tiempo entretejerlo. Porque dice que el vestido limpio, blanco y resplandeciente de la novia de Cristo son las acciones justas de los santos. Tiempo. ¿Qué significa tiempo? Llueva y truena está en la iglesia. Y va pasando tiempo y van las maestras allí a buscar a los niñitos en la escuela dominical. Y entre semana con un cansancio, lloviendo y con frío. Hola pastor, ¿cómo estás? Acá estoy. Se saca el abrigo y dice. Señor, gracias. Señor, que estoy en tu casa. Y Dios va entretejiendo. La fidelidad, la santidad, la sinceridad. Va entretejiendo, va entretejiendo, va entretejiendo. El tiempo va pasando. Y está en la iglesia. Está en la santidad. Está leyendo la palabra. Se está instruyendo. Y es como una planta. Es como una planta que cuando crece, florece. Y luego cuaja el fruto. Desde que se plantó hasta que se recoge el fruto. Tiene un tiempo. Y ahora está el granjero y mira y dice. ¡Qué buena sandía saqué! Y eso que planté un puñadito nomás. Mira esa bolsa de semillas que... Oh, si yo hubiera plantado esta bolsa de semillas, tendría camiones de sandía. Mira qué clima que hizo. El mejor para la sandía. Y resulta que como dudó, tuvo miedo, fue mezquino. Dile al que está aturado. El que poco siembra, poco cosecha. Está el dicho allá afuera. El que no arriesga, no gana. Pero acá no se trata de arriesgar. Porque tenemos la convicción. Tenemos la seguridad. De que nosotros, aleluya, cuando trabajamos y servimos al Señor. No será en vano. Habrá una cosecha. Y ahora muchos a la hora de la cosecha dicen. Señor, Señor. Acá está la semilla. No la sembré. No trabajé. Y el Señor dice. Mira lo poquito que hiciste. El fruto que dio. ¿Cuánto más se hubiera hecho como te mandé? Pero es que, Señor, es que no me dejaron. Pero, Señor, es que me impidieron. No, no se trata de los demás. Porque era mi trato contigo. No era lo que depende de tu esposo. O de tus hijos. O de tu casa. O de tu plata. O de tu bebé. O de la tía. O del tío. O del papi. O de la mami. O del marido. No depende de eso. Depende de tu obediencia. En lo profundo de tu corazón. Hola. Por tanto, mucha gente se irá. Creyendo en el Señor. Teniendo al Señor. Casi que con la mano vacía. Decir a que te duela. Pero mejor que te vayas. Peor es quedarte. No importa. Por Dios entienda esto. Por Dios entienda esto. Una eternidad en el cielo. Es mejor que una eternidad. Es mejor que una eternidad en el lago de fuego de azufre. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Que a los que están en el cielo nos darán un cuerpo para la eternidad. Por eso seremos transformados. Pero los que van para el infierno también le dan un cuerpo para ser atormentados por la eternidad. Y los gusanos caminan adentro del tuétano. Y produce dolores horribles en los huesos. Eso. Eso es para siempre. Eso será así. El resto de tu existencia. Entonces. Aunque usted se sienta intimidado. Porque le ha fallado a Dios. Bueno. Esa es la parte que usted tiene que masticar. Decir. Esa yuca verde la tiene que tragar. Mastíquela y tráguela. Diciendo Señor. Yo tendría que tener mucho fruto. Y tengo poquitito. Y el Señor dice. Guarda lo que tienes. Guarda lo que tienes. Porque todavía la medida que tienes con esa. Todavía te puede salvar. Todavía te puede salvar. Alguno dice. Van limpio. Más sin fruto. Dios me dio esa experiencia un día. En un velorio. Un hombre que había conocido al Señor. Pero por años. Y ahora. A última hora. Ya iba al tercer matrimonio. Una vida de pecado. Una vida de tomar. Una vida de no importarle nada. Y ya cuando. Al final de sus años. Agarró cáncer. Y empezó a escuchar la radio. A un pastorcito que venía. Desde Montevideo. A predicar a Sarandide. Y se tomaba un taxi. Y se iba los domingos al culto. Y tenía medio cuerpo con hemiplegia. Y era un hombre grande. Alto. Morocho. ¿No está el maco ahí? Era negro. Pero. Pero era morocho. Y ese hombre. Me llamó a la casa. Y cuando se estaba muriendo. Vomitaba como una Coca-Cola. Y la esposa me dice. Todos los intestinos están licuados. No tiene nada adentro. Ha licuado. Y cuando se murió. Hice el servicio velatorio. Yo vi como un corte transversal. Del cuerpo. Estaba ahí con el cajón destapado. Y la panza de él. Hinchado. Pero vi como un corte. Como que lo cortó transversalmente. Señor. Y me lo mostró adentro. Bien rosadito. Y me dice. Vacío. Pero limpio. Si fue con la mano vacía. Pero limpio. Se salvó. Y ahí donde comprendí. Lo que es salvarse con la piel de los dientes. Así que más vale. Que te salves. Antes que te arrojen. Persevera. Busca. Haz lo que el Señor quiere que le haga. Obedécele. Obedezca. Haga caso. Hable del Señor. Su esposo. Usted es una mujer que se queda en casa. Su esposo sale a trabajar. Vaya y enciérrese a orar. Y lea la Biblia de rodillas. Y pierde al Señor que es quebrante corazón. Lo que va a sentir a lo mejor. Es que se rodilla a orar. Y tiene como una piedra. No se mueve nada. La Biblia es como indiferente. Es como palabra. Nada más. Y va y va. Y el corazón está hecho una piedra. No hay nada. Está seco por dentro. Siga insistiendo. Siga leyendo. Y comience a dejar que la palabra. ¿Qué hace la palabra? Moja. Decirle a quien de otro lado. Ablanda la costra. ¿Sí o no? ¿Sí? Ablanda la costra. Los talones negros. Los tobillos requete sucios. ¿Qué hay que hacer? Meterle agua. Un balde con agua. Y dejá en remojo. Dejá en remojo nomás. Llega un momento que las patitas le quedan bien blancas y arrugadas. La arrugó. Lo que no era de ella. ¿Sí o no? Y cuando nuestra alma, cuando fue creada por Dios, nuestra alma, vino al mundo limpita al vientre de nuestra madre. Es más, arrugadita vino. Porque estamos metidos en una bolsa de agua y salimos arrugaditos y limpitos. Limpitos con respecto al pecado. ¿Y qué pasa 30 años después de nuestro nacimiento? Que estamos, que Dios dice, no sirve para nada. No hay en él cosa buena. Sino hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1. Toda, de la cabeza hasta los pies, hay podrida llaga. Si nos preta, salen gusano y espuma. Y si, algunos de nosotros estábamos así. Cuando venimos a Cristo, no servíamos para nada. Él nos agarró y nos limpió y nos perdonó. Nuestra boca es una tostadera de pecado y malas palabras e insultos en nuestro hogar. No servíamos para nada del hogar que Dios nos sacó. Era una pudrición, era una cloaca abierta, un pozo séptico gediendo. Había insultos, maldad, traición, inmundicia, brujería, hechicería, todo tipo de pecado. Era un pozo negro en el medio de nuestro hogar. Y vivíamos ahí, comíamos ahí, todo tapado. Y a veces nos olvidamos de donde Dios nos ha rescatado. Nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado. Nos olvidamos que Él tuvo compasión y lavó nuestro corazón y nuestra mente. Palabras que antes decíamos que gracias al Señor por la gracia y la misericordia de Dios. A veces queremos pensar como éramos y gracias a Dios ya ni nos acordamos. Ni intente pensar para atrás porque Él sentencia en su palabra, no se acordéis de las cosas pasadas como añorándolas, ni las traigáis a memoria. No mire para atrás ni por un instante, para adelante, solamente para adelante. Pero a veces dice el Señor, paraos. No dice que mire para atrás. No dice el Señor que vaya para atrás. Dice, paraos en vuestros caminos. Y mirad por la senda antigua. Porque a lo mejor nuestro camino estamos en el ancho y no en la senda antigua. Y nos hemos olvidado del amor, de la misericordia, de la oración. De adorar a Dios, de pedirle a Dios perdón y darle a Dios gracias por salvarnos. A veces se nos olvida de darle gracias a Dios que somos salvos. A veces se nos olvida, iglesia. A veces a usted se nos olvida decirle, Señor, gracias por salvarme. Gracias por salvarme, Señor. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. El entorno, el hogar que teníamos, la familia que teníamos. Y se cumple en nosotros la escritura. Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Yo estaba perdida, Señor. Mi corazón era lleno de vanidades. Yo de Dios no tenía nada. Era puro religión y estatuas e imágenes y escapularios. Y rezo de aquí, rezo de allá. Y cuando la cosa estaba muy mala, me olvidaba de María y de Fátima. Y me iba el brujo. ¿Cuántos de ustedes estaban fumando y tomando cerveza? ¿Cuántos de ustedes armando un peruano? A ver, mujeres, cuando picaban el tabaco como hombres ahí. Y se armaban un pitillo, un peruano. Si es que no fumaban chala de choclo. Y se ponían a tomar vino tinto. ¿Cuántos? ¿Cuántos no estábamos en esas situaciones? Y de ahí nos rescató y nos sacó y nos perdonó. Y nos amó y nos puso, mire, un vestido blanco. Aleluya. Limpio y resplandeciente. Gloria a Dios. Sandalias de oro. Aleluya. Y un nombre. Aleluya. Que sólo Él conoce en nuestra frente. Para llamarnos como hijos y hijas de Dios. Así que la gracia se termina. Y es el peligro más grande que corre la iglesia. La iglesia está corriendo ese gran peligro. ¡Fa! Se va a cerrar la puerta. Ese es el lazo que el Señor dice en el Evangelio de Lucas. Velad porque no sabéis el día ni la hora. Velad porque no sabéis la hora. La hora. Porque será como un lazo sobre los moradores. Y todavía estaremos aquí. Yo sé que mucha gente anda diciendo que nos vamos para el cielo en cualquier momento. Y yo le digo imposible que Dios levante a la iglesia así como la iglesia está. Amados, se van sólo los niños. En el testimonio que Dios le dio a Emanuel Senayón. Si quiere anotar ese nombre, búsquelo en Google. Emanuel Senayón. Él le habla y le dice, te mostraré el rapto de la iglesia allá en la cuarta parte, la cuarta experiencia que él tuvo. Y dice, le mostró el Señor una iglesia. Había una convención de una iglesia. Parece que era un ministerio grande. O asamblea de Dios. O una iglesia de esas. De tres millones de personas. Tres millones. ¿Sabe lo que es una convención de tres millones de personas? El Uruguay entero allí. ¿Y fue el rapto de la iglesia y se fueron tres? No puede ser. Dios equivocó, se habrán ido tres mil. No, se fueron sólo tres personas. De tres millones se fueron tres personas. Tres personas de tres millones. Fíjese que no es ni el uno por ciento. Y el pastor cayó llorando y le dijo, Dios, yo no he estado predicando tu palabra. Tengo más de doscientas iglesias. Y el Señor le dijo, ya es tarde para ti. Y para todos estos que están contigo. Pero si acepta, si soporta las aflicciones. Si soporta las aflicciones. Y niega la marca. Entonces nos veremos en el cielo. Así aracatabla, le dijo el Señor. No le dijo, pobrecito mi hijo, mira cómo ahora te has quedado. Le dijo, te quedaste. Satanás te va a afligir. Te van a torturar. Te van a arrancar los pelos. Te van a cortar las orejas con cuchillo. Probablemente te quieran arrancar un ojo. Probablemente te corten la lengua. O te arrancan las uñas con una pinza. Te van a torturar. Si soporta las amenazas. Y al final niegas que no te marcarás. Te cortarán la cabeza. Serán decapitados. Porque la Biblia dice. Y vi las almas de los decapitados. Frente al mar de vidrio que adoraban a Dios. Y luego dice Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados. Y volvieron a vivir. Y reinaron con Cristo mil años. Pero la iglesia gloriosa se va al cielo. A las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. La iglesia se va en el rapto. Manténgase en santidad. Pelee por su santidad. Niéguese. Niéguese. A hacer como su familia quiere que usted sea. Que tanta iglesia che. Vamos a ver un poco de telenovela. Vamos a salir un poco. Salí un poco. Pasea un poco. Toma un poco de aire. Ese pastor te lavó la cabeza. No, no te lavó la cabeza. O decirle que está a tu lado. Si te lavó la cabeza. Te sacó los piojos del diablo. Te sacó la costra del pecado. La caspa. El olor a grasa. Te sacó. Si. Te lavó la cabeza al Señor. Porque esto es agua pura que limpia. Limpia nuestros pecados. Cuando te digan. Te lavaron la cabeza a la iglesia. Y el mejor shampoo utilizaron. ¿Cómo que el mejor shampoo? Si. La sangre de Cristo. Me limpió mi pecado. Aleluya. Yo estaba negro de pecado. Pero él me dejó blanco como la nieve. Me dejó puro como el cristal. Blanco y hermoso. Escuchando. Usted no tiene por qué quedarse para sufrir. No tiene por qué quedarte para sufrir. No tiene por qué quedarte iglesia. El tiempo que estamos hay un dolor de parto. Estamos aquí. Antes de entrar estamos aquí. Aquí a la final trompeta nos vamos. Pero estamos a punto de entrar en esta parte aquí. En los siete años. Está a punto de empezar esto. A la medianoche viene el esposo Mateo 24. 1.260 días. 42 meses. Aleluya. La iglesia se va a la final trompeta. Imposible que no vayamos ahora. Yo quisiera irme ahora. Pero el Señor. Aleluya. Nos va a proteger y nos va a guardar. Nosotros nos olvidamos que en este peregrinaje que llevamos. Él nos ha guardado y nos ha protegido. Ha suplido nuestras necesidades y ha estado con nosotros. En toda tentación nos ha guardado. Hemos clamado a Él y ha sido nuestro amigo. Nuestro compañero. Nos ha sacado de los pelos de todo tipo de problemas. También nos guardarán en esa hora de la prueba. Porque Él dice yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero para que Él te guarde de la hora de la prueba. Tiene que cumplirse en ti la sentencia que Él dice. Por cuanto has guardado mi palabra. Aunque tiene poca fuerza y no negaste mi nombre. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Significa que la hora de la prueba viene. Y no significa que Él nos va a sacar. Él nos va a meter en la hora de la prueba. La hora de la prueba son estos tres años y medio. A la final trompeta. Acá están los siete sellos. Y aquí corren las siete trompetas. La final trompeta nos vamos al cielo. Y luego comienzan las copas de la ira. La ira de Dios. ¿Está escuchando? Pero este es un tiempo de trato de Dios con Israel. Este es un tiempo de Dios con Israel. Siete años. Todas las naciones del mundo. Todo el planeta tierra. No volverá a oír el Evangelio del Señor. El Evangelio ya fue predicado. Y ahora está guardado en la iglesia cristiana. En el cuerpo de Cristo. Nadie más predicará la palabra ni por internet. Van a cortar la predicación del internet. Van a cortar los predicadores de las calles. Ya andan poniendo presos a la gente que predica puerta por puerta. Miren. En México. En Guatemala. En Guatemala. Y en Rusia. Los están agarrando los predicadores que están en la plaza, casa por casa. Les confiscan la Biblia. Y le dicen, ustedes no pueden hacer eso. Enciérrense en su casa, en su iglesia. Y pronto van a empezar a cortar con todas las predicaciones del Evangelio por radio. Aunque paguen una cantidad de dinero, no les van a dejar predicar. No es extraño que le hagan alguna cosa o le pongan un superimpuesto a enlace a TVN. Y aún esos canales evangélicos dejen de emitir la señal. El Vaticano está trabajando fuerte. Venían una cantidad de misioneros a un país. Creo que era Nicaragua. Con Ortega, el presidente. Aquel que era un guerrillero. Y el presidente dio la orden diciendo, no pueden entrar los misioneros evangélicos aquí. El Papa lo había dicho. Al otro día el Papa se reunió en el Vaticano con los cardenales. Y dijo, debemos de apoyar que los gobiernos no reciban a los misioneros. Porque los evangélicos son peligrosos. Decirá que está a tu lado. Somos peligrosos. Llevamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Decirá que está a tu lado. Y tú eres peligroso si no asustas ni a un gato, hombre. Ah, nos sentimos fuertes en la iglesia cuando el pastor nos alienta y nos anima. Somos peligrosos, díganle a su lado. Somos peligrosos, sí, señor. Somos peligrosos, sí, señor. Ahora salga de afuera y mantenga lo que aquí adentro dijo. Mantenga eso. Somos peligrosos, sí, señor. Por eso ellos dicen, los evangélicos son peligrosos. Y qué hermoso que digan eso. Porque no es que somos peligrosos porque somos matones o somos personas malas. Sino porque llevamos el evangelio que destruye la idolatría y la mentira con la cual ellos han puesto un manto que ha cegado la mente de los incrédulos. Y nosotros vamos a quitarle ese manto de mentira y de idolatría y de pecado. Déjenme decirles esto, iglesia. ¿Por qué la iglesia se va a dormir en esta época? ¿Por qué Dios va a mandar un sueño? Escuchen bien. Quiero que no se distraigan con nada, por favor. ¿Por qué va a suceder lo que va a pasar? Yo debería de sacar a los niños de aquí, a los de 18 años para abajo. Sacarlos todos para allá, para decir lo que tengo que decir. Pero creo que no lo voy a decir. Porque es espantoso y horrible lo que el Señor me mostró. Me lo dijo antes y después me lo puso ahí adelante. Dice, mira, mira lo hijo lo que te dije. Señor, no puede ser. Mire, me revolvió el estómago. Tuve el deseo de llamar a mi esposa y a mis hijos para que lo vean. Pero mire, me dio vergüenza de mostrarles a ellos. No se los puedo decir. Ufa, Padre Santo. Pero ¿por qué al entrar? O sea, al abrir el primer sello y al sonar la primera trompeta, comienza la semana número 70. El primer sello es el hombre de paz que viene al mundo. El primer sello es van a declarar la paz en el mundo y van a hacer la paz en Israel. Antes que termine el mes de septiembre van a firmar la paz. Yo quisiera que no. Yo dije al Señor, por favor, córrelo para diciembre que nos dé estos meses. Y el Señor dice, en marzo, en abril también me estaban pidiendo lo mismo. Y dime, ¿qué ha hecho de más la iglesia? ¿Se acuerda de marzo, abril? ¿Se acuerda o no? Señor, danos un tiempo más, un tiempito más. Y el Señor me dice, ¿qué han hecho? ¿Han salido a testificar? ¿Han salido a ganar alma? ¿Han orado más? ¿Se han postrado a asunar? No. La iglesia está acostumbrada a pedir. Y luego, ya lo pedí. Pero no hacen más. Entonces el Señor dice, hijo, basta. Fíjate, Señor, por favor, Señor. Me dice, basta. Voy a dormir a la iglesia porque el pecado, oiga esto, pecado. ¿Qué significa? Se va a intensificar la homosexualidad, el lesbianismo y el pecado de lascivia. No te va a licenciar el pecado de nada. No te va a appreciative, ¿verteballo?